Desde que asumí la dirección de la RAP, como objetivo me propuse, junto a mi equipo de gestión, Rosario y Rosana, que Rosario hoy no se encuentra por temas laborales, está en Montevideo, realizar una gestión territorial. ¿Qué quiere decir eso? Armar cronogramas de trabajo y asistir en territorio a cada una de las dependencias de esta unidad ejecutora. Y fue así. Estuvimos presentes en todas las localidades de la RAP, tanto de la zona este como de la zona oeste, trabajando en forma alineada, codo a codo, con la Intendencia de Artigas, el Área de Desarrollo Social, que hoy se encuentra la directora acá, licenciada Jessica, y conjuntamente con el movimiento de usuarios Cleopatra y Claudia, que muchas veces nos acompañaron a territorio, a escuchar las necesidades, tanto de los usuarios como de los funcionarios. La fundación fue fundada en 1986 por Fernando Martín Martín Nicorena Gastesi, quien la presidió hasta su fallecimiento y dejó como heredera universal de sus propiedades a la fundación. La fundación es propietaria de tres estancias en el departamento de Artigas, y se dedica a la cría y recría de ganado, vacuno y ovino, y el objetivo de la misma es trabajar para el trabajador rural y sus familias, mejorando la calidad de vida. La fundación trabaja a instancia de propuestas de los directores o de propuestas de la población o de instituciones. Y en este marco recibimos hace un tiempo una propuesta de ACE, una solicitud, y firmamos un convenio en este marco con la Comisión Técnico Mixta de Santo Grande, en la cual se mejoraron y se reformaron y se equipó a muchas policlínicas, a casi todas las policlínicas de la ruralidad, y se compró este móvil. Se adquirió este móvil que está completamente equipado, consta de dos consultorios, uno odontológico y otro médico, y la idea es que su objeto es que recorra todo el departamento de Artigas, las distintas localidades, y que toda la población lo pueda usar. Consultaba hoy cómo se hacía hoy para llevar la atención que se pretende llevar con este consultorio a esas zonas. Y bueno, siempre está el esfuerzo y la coordinación de diferentes instituciones. Hoy, con este policlínico, vamos a facilitar más el acceso a la salud e incentivar más a las personas del medio rural a que puedan acceder a ese derecho tan básico como es la salud, y que a veces se complica tanto para los que viven en el medio rural poder acceder, porque tener que trasladarse distancias a veces son bastante largas, como muchas veces, por ejemplo, en Salto nos pasa, la gente que es de Pueblo Fernández, de Matabojo, para llegar a Salto tienen casi 200 kilómetros, y si no tienen, son salteños, pero tienen que terminar atendiéndose en Rivera o en Artigas mismo. Entonces, para mí es un placer hoy, desde el lugar que me toca, poder, gracias a la Fundación Gastés y Martín y Corena, apoyar y dar acceso a la asistencia... Agradecer, primero que nada, a nuestros funcionarios, a toda la gente que está trabajando día a día, abriendo las policlínicas, cerrando, atendiendo a la población, agradecer también a nuestros usuarios, que gracias a ellos estamos acá, y la función de nosotros es tratar de cuidarlos a ellos. A la Fundación Gastés y Martín Corena, que desde hace dos años con Paula, trabajando, hablando por teléfono continuamente, para ver cómo podíamos hacer este policlínico, la intención de ACEI, de la Fundación, y también de STM, que después se sumó y colaboró con nosotros, era llegar a la ruralidad. No sé si ustedes saben, pero la salud bucal, la odontología, es la segunda consulta en importancia en lo que son todos nuestros centros auxiliares. Primero que creo que es pediatría, y después está salud bucal. En salud bucal nunca se hizo nada. Lo que se hizo con este directorio de ACEI, encabezado por el doctor Ciprián y por el doctor Marcelo Sosa, en el 2020, fue potenciar lo que era la salud bucal, y gracias al Presidente de la República, porque no se le daba importancia. Se creó una dirección de salud bucal, en la cual me nombraron para hacernos responsables y encabezar esta dirección, y ahí empezamos a trabajar. Después se sumó la fundación STM, en la cual también colabora mucho con ACEI. Siempre están, siempre cuando previsamos algo, se lo llama, colaboran. Y también un pilar fundamental para nosotros es la Intendencia de Artigas. La Intendencia de Artigas, precisamos pintura, remodelación, lo que sea, que nos lleve una camioneta, por ejemplo, para el móvil, la Intendencia siempre está. Es hacer una llamada y la Intendencia siempre colabora. Como saben, se hicieron muchas cosas en Artigas. Yo creo que es el directorio de ACEI en la cual más cosas en Artigas se hicieron. Yo lo valo como odontólogo, de mi origen. Se colocaron 7, 8 sillones odontológicos. Está el plan de ortopedia funcional de los maxilares, la cual se le coloca a los aparatitos a los niños. Hay nuevas salas de internación, se trajo un tomógrafo y mil cosas más. La idea es, ahora que me toca encabezarlo con el doctor Marcelo Sosa, Marcelo Sosa es el presidente, yo soy el vice. Hoy día Marcelo está de licencia, por lo tanto estoy yo encabezando, es seguir potenciando no solo Artigas, sino todo lo que es la ruralidad. Lo que queremos llegar es llegar a hacer una descentralización y tratar de llegar a todos lados. Gracias. Gracias. Gracias.